saludos a los bailarines por favor tenemos bailarines, tenemos bailarines de los mejores bailarines de la calle y que sigue el vacilar, eso, eso Bárbara, que bárbara si, si, si aja, les parece que no lo ponemos de combo porque no otra vez le vamos a traer de esas el café con pan, el café con pan el café con pan, y el café con pan el café con pan rico 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 entrando ¿Iba a Coccoliso también, señores? ¿Iba a Coccoliso? ¡No! ¡Andale con todo, Coccoliso! ¡Recorda pronto! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No le gusta, no le gusta! ¡No le gusta, no le gusta! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡Uh! ¡Recorda pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Para abajo! ¡Eso es el toquecito! ¡Ahí te toque! ¡Mamá, me está cotorreando! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! muepa mijo, muepa cocolizo movete cocolizo, movete vamos Makiber, vamos Makiber vamos Yamilet, vamos Yamilet estos chavos saben Bárbara, ya miren, Bárbara, Bárbara no hay igual maíz como que lo pago como que lo pago como que lo pago rico por favor se prendió el cañal se prendió el cañal, para eso vamos Makiber vamos Makiber vamos Makiber vamos Makiber ¡Gracias! ¡Rico! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Estamos pendientes! ¡Nada, nada, nada! ¡Arnández! Y dice... ¡Vamos a ver! ¿Está conectado? ¿Dónde estaba? ¡Un saludo con mis hijos! ¡No está florida! Voy a decir, ¿quieren que siga bailando? ¿Sí o no? Dice Yamilet, ¿quieren que siga bailando? ¡Vamos a ver! ¿Quieren que siga bailando Bacibre y Yamilet? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué dicen! ¡Sí, sí! ¡No, ya no estuvieron! ¡Vamos a ver! 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 ¡No, ya no hubo! ¡Nada, todos! se puso bueno se puso bueno hola abuela como estamos volvemos volvemos como estamos la perrita la perrita vamos a poner ahí cuidado que tal abuela como esta por aqui me trajo la niña maria a comer que bueno si quieres vamos a ir a ver si comemos ahi arriba no no la perrita la perrita la perrita no mas tarde pero no se ahora o mañana ahora que ahorita estoy ocupado mas tarde la perrita vamos a ver si la llamo no creo que la ponga sobracita una perrita a ver donde va a estar donde va a estar si la veis si la veis tal que quiera tal que quiera que me baile vaya vaya eso vemos 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 no la cargo ya abuela no hijo el maiz tambien sigamos bailando rico sa 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 sabor sabrosura sabrosura bueno nos vamos a ir ya vamos a ir a para que descansen ustedes un rato vamos nosotros serio hola quería esperar un favor dime dime que paso que paso ya mi esta pequeña no 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 yo se ve ve oiste no pero ahi estamos ahi estamos ya saben que ahi estamos el domingo a que hora se puede para ir a bailar pero no hay que ir tomando no ya dijo solo a verga un trajito un trajito un saludo un saludo para la mujer mas hermosa del mundo que tiene 89 años viejita aqui estoy te quiero ver hermana mia vos tambien cecilia cecilia romero julio romero los quiero ver los cuatro juntos mi madre ya esta veterana ella piensa que yo en un mundo perdido mamá aqui estoy estoy vivo vieja te quiero mucho señora maria angelina romero te quiero eres lo mas hermoso eres lo mas bello del mundo para mi madre no hay mujer mas bella que tu porque eres mi madre ahi estamos aqui estamos bendiciones madre esta linda para san miguel cuídate suegra yo a su hijo nunca lo voy a dejar y jamas lo voy a dejar sabe porque porque yo lo amo y amo a mi hija tambien no debemos comunicarlo con ustedes porque el telefono me lo robaron la verdad por eso aqui estamos vieja oiga los cuidamos juntos cuídense oiga cuídense ustedes suegra dígale a a carlos de que yo a su papá Genesis tambien y a William que a su papá nunca lo voy a dejar no lo hemos comunicado porque por teléfono cuídense hoy estamos pero hoy se puede cuídense mucho los amo los amo bendiciones va pues estamos serio hey gracias gracias bueno vamos a seguir caminando nosotros verdad gracias hey maquiver ahi estamos entonces con todos los poderes vaya ahi estamos chévere andas a pie ah andas a pie ah a pata gracias cuidado a lo que como no? no lo voy a llevar no lo voy a llevar llamadira abuela espérame Gracias. 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 Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, vaya, 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 ok, 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 eh, ok, voy a, voy a revisar, aquí aquí te reviso, aquí te reviso, ah, sí, aquí está, aquí está, aquí te reviso, vaya, ok, 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 creo que no me lo arruinó, gracias, aquí vamos en el, en el, en el, en vivo, ok, gracias, saluditos, saluditos, Guadalupe Estrada, saluditos, ahí, ahí creo que está conectada, ¿verdad? Ok, saluditos, eh, ¿cuándo vamos a seguir, verdad? Ok, gracias, bye, bye, ok. No te llaves. Ok, ahí está, ok, vamos, vamos a poner la música por, por cualquier cosa, venga, venga, ahí, me vas a hacer los chiquitos, sí, más pequeños, o ahí te voy, más pequeños. Sí, estoy arriba, ¿no? Bajal, ahí está, mira, ahí está, mira, ahí estamos, vamos a meter la pataña en la bolsa. Ahí está, está, bueno, ¿de 10? Sí, 18, va, Voy, voy, vamos a meter la pataña en la bolsa. Ahí está, vale, ah, vamos a meter. ¡Así, 18, va, más pequeños,